¡Hola gente! ¿Cómo están? Buenas noches. ¡Hola! ¿Hay alguien? ¿Alguien me escucha? Hola. Dani Cero Cero, ¿cómo estás? Un gusto amigo, buenas noches. A ver, cuentos conectados, unas noticias. Jan Camacho, ¿qué tal maestro? ¿Son los dos conectados? Veo seis, seis conectados. ¿Quiénes son esos misteriosos personajes? Utilicen su gmail para contestar el video. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí traiendo novedades. César Vigil Treyes, ¿qué tal? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? José Luis Anticona, un gusto amigo. Un like, no olviden dejarnos likes, compartan el video, vamos a tener novedades. Ya se niveló, ya se arregló la imagen. Se ve bien, ¿no? ¿No hay más conectados? ¿Qué tal amigos? Buenas noches para los que están conectados. Hola a todos. Mañana martes 17 en Ripley van a estar vendiendo figuritas, máximo dos paquetones. El jockey en San Miguel, San Isidro y Ripley. Perdón, en Ripley de jockey y San Miguel y San Isidro. Máximo dos paquetones por persona. Sí, ya están avisados. Hagan su colita temprano. Hola Jan, ya aproximadamente más, más, más novedades. Gracias amigo por la colección. Sí, ahí le armado de a poquitos. Unos muñecos, ¿eh? Los paquetones están 215 soles. Hola Pokémon World. ¿Cómo estás Leopoldo? Un gusto. Como les vengo comentando, mañana el Ripley de San Miguel, el jockey y San Isidro van a estar vendiendo paquetones. Vamos a ver en una página de Ripley si es verdad, Ripley Perú. Vamos a ir a la página de Ripley Perú. Vamos a ver si es verdad. Bueno, no veo publicidad actual, sino ahí me han reenviado, no sé si será verdad. Vamos a seguir retrocediendo. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿Cómo estás Amigo? No hemos visto más publicidad de esto que de los paquetones. Pero el segundo, según estos son, alguien soltó esta bomba mañana, hay paquetones. la gente anda con plata bueno yo compro unos éxitos vamos a ver esta persona que ha comentado esto vamos a ver sus noticias bueno ya pase la nota donde la encuentro voy a buscar no lo encuentro pero eso es lo que encontré ahí en la foto de una persona que está conectada y ustedes saben algo avisen si pues los revendedores están quedan freados y déjame ver José Luis estoy confirmando espera estoy viendo el video si está todavía vamos a seguir buscando un ratito no lo encuentro no lo encuentro 12 de abril alguien puede informar cómo es la situación en replay todavía hay paquetones nadie confirma a ver 16 de abril acá está dice juega ese 2014 por dios no hay más amigos no encontraron otras oficiales quizás sea falsa no sé pero mañana tratan de ir temprano a replay no se sabe todavía eso de si se suspende el mundial perdón hola David Augusto Flores Mejía cómo estaban las noches les comentaba a todos de que no se sabe si mañana en replay van a vender paquetones pero por si acaso si están cerca a replay vayan temprano hagan su colita y compren son presos paquetones y pueden sobre el mundial no se va a suspender el presidente Putin Vladimir Putin bueno ya dijo que no se va a suspender siempre y cuando no esté hay una guerra él es el indicado pero no creo por el tema de tanta inversión que se ha destinado es imposible que lo puedan suspender así nomás a menos que estos unidos insista y se desate una guerra nuclear lo cual lo veo verde quizás después del mundial puede pasar cualquier cosa ahorita no antes no se juega demasiado dinero hay demasiado dinero en el juego pero sí hay que tener cuidado también con eso tengamos fe pero va a jugar el mundial sí o sí y apostemos como se dice que nuestra selección va a seguir creciendo y no sé si ustedes vieron el video de Burga qué opinan sobre ese video donde dice que perdón de marcarían donde dice que Burga es inocente y no sé no sé no sé Hola Sergio Lechea, ¿cómo estás amigo? No, amigo Sergio Jesús, así nomás Soy misterioso Cada vez se marcarían, sí pues Se pasó, todavía quería Que les dé las gracias Porque he dejado 30 jugadores de 5 Que existían nada más Si alguien está horrible y mañana Mande un mensaje a este grupo, por favor Conectes y mande un mensaje Yo hago una transmisión en vivo Y averiguo si en Miraflores están vendiendo Pero en Miraflores no han hecho nada Ala, el sorteo de Nac, no seas malo Ni yo uso Nac Nada, ni uso Marca El tigre, tigre Ahí avanzando amigo José Luis Avanzando con el canal Bueno, si saben más noticias Avisen, yo ya me voy a dormir Amigos, descansen, cuídense Y estamos comentando más notas Ah, y hoy día también la nota Está un poco chistosa No sé, no sé Desde mi agrado Es de que Este personaje Rimón Manco Quiere regresar a la selección ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de Rimón Manco? ¿Ustedes creen que Gareca le dio La oportunidad de que juegue el mundial? Dime Pokémon World ¿Qué pasó amigo? Cuéntanos ¿Qué dudas tienes? ¿Qué dudas tienes? no sabemos vamos a averiguar por ahí con los contactos no hay cuadridas yo preferiría que depende más no sé de marcas yo me gustan por esta historia mike a días no sé qué características y averiguó mejor jorea hay varios vídeos qué tal creer en sangua un gusto si puedes lo que también piensa un mango no tiene el físico aparte quiere jugar en la selección de un golpe se lo baja tenemos el grupo de intercambio de figuras tres reyes ahí no se encuentras amigos pokemon world buscaron las descripciones de los vídeos anteriores qué tal creer en sangua un gusto los saludos un paquetón no mercados amigos con gastos está mal de salud también no he conectado varios días me gustaría que vaya al mundial chile depende de ellos pues si clasifican no como cualquier país pero así gratis no pues ellos tampoco desearían que perú vayas y no más no van a responder igual no van a decir que clasificamos por nuestra cuenta no nos van a decir que siempre vamos a ser invitados ahora sí me despido cuídense no se nos olviden de ingresar al grupo de intercambio cuídense saludos chao gracias a sergio un gusto gracias gracias la música de maluma cual jason de luro todavía no vamos a revisar mañana mañana lo reviso el nuevo algún gol no lo he visto pero nadie me dice dónde conseguirlo queremos ver las reseñas de ese álbum yo también quiero verlo voy a averiguar si en metro lo venden quizá lo venden por ahí o en un kiosco mañana vamos a investigar en un kiosco si amigos cuídense buenas noches chao gracias